Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de Core Keeper Hace poquito me pediste y se enseñara un tutorial de como saber las puertas musicales Bueno, pues me ha costado encontrar una, de hecho me he tenido que ir al bioma del agua Porque ya tenía abierta la de casa Y entonces, bueno, hay que craftear una serie de instrumentos O te pueden dropear por el mapa Esta ocarina es muy sencilla de que te la dropeen en la zona de... No vendrás cangrejo a molestarnos, ¿no? En la zona de esta de las ruinas de por aquí Dan un montón, por alrededor del mapa Si viene a molestar, dame un segundo Como decía, a lo largo del mapa te van a dar muchas ocarinas de estas Seguramente sea el instrumento que más os dropeen Bueno, y una vez que tengamos un instrumento de estos Que luego en el envase os enseñaré cómo se craftean y dónde son Tenéis que darle clic derecho Y vais a salir en este caso, pues bueno, pues un menú en el ordenador Que es donde estoy yo Y veis cómo la puerta se os ilumina Tenéis que tener un instrumento, clic derecho, cerca de la puerta Y a partir de ahora comienza una pequeña, pues bueno, un pequeño minijuego En el cual tenéis que acertar cuáles son estas notas Apretando estas teclas Y tenéis que hacerlas todas correlativo Bien podéis hacerlo con la línea de arriba O bien podéis hacerlo con la línea de abajo Son independientes, pero siempre usar O bien la de arriba o bien la de abajo En este caso, por ejemplo T, no, nos ilumina Vamos a probar, mira Q, W, E, R, T En este caso como son muy altas No, pues tampoco Vale, R, T, Y Vale, en este caso la Y Sería la más alta de aquí arriba del todo Con lo cual esta también es una Y La cuestión es cuál es esta Probemos con la Q No Como hemos fallado la segunda Automáticamente se elimina todo Vale, hay que hacerlo todo correlativo Con lo cual es ir Ensayo y error Y, W En este caso está la Y y esta la W Con lo cual aquí tenemos otra Y Perfecto Y aquí vamos a ponerle una U por ejemplo No Pues Y, Q, Y, R No, le da la T Mira, mis click y ha acertado Vale En este caso, pues ya tenemos las cuatro primeras Y ahora tenemos que acertar con las siguientes Si en este le he dado a la R Que sería este Y este sabemos que es la Y Nos faltaría por adivinar este de aquí Que es uno un poquito más bajo ¿Será la W? No Pues volvemos al principio Vale, la siguiente es la R O sea, aquí sería un IWIT Vale Y, W, Y, T La siguiente corresponde a la R Con lo cual Si este sabemos que por esta es la T Perfecto Y esta sabemos que es la Y Porque son las mismas de aquí Ahí lo tenemos Aceptando toda la nota Uy, 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 uy Quitadmelo, quitadmelo Vale, tened cuidado Porque seguro en qué zona estéis Os atacarán más o menos Pero bueno Pero bueno, qué susto tú A más de uno he visto morir Haciendo estas cosas, eh También os lo digo Vale, gracias Gracias, perrete Tú siempre tan atento, crack Bueno, y entonces ya podéis entrar Y poder coger todo lo que necesitéis Y os venga Normalmente hay un cofrecillo Que tiene cosas chulas Mira, en este caso Anillo de nómada Mira, más 47 de salud Más 17,7 de daño Es un kit de dos Anillo y collar Y pues te da un 13% menos de comida agotada Al correr Y el resto de cosillas Normalitas por ahí Vale, no hay nada más, ¿no? Ya es simplemente Decoraciones Puras y duras Y al romperlo Bueno, por lo que nos vaya atropeando Bueno, esta es la manera No tomas una, podría que nos han dado una Venga, ahí de gratis Esta es la manera de abrir Es ensayo y error Y bueno, es básicamente Tocando bien línea de arriba Bien línea de abajo La que prefiráis Para que sean unas zonas más graves No sé, eso ya que sepa de música Pues que lo diga A ver, que nos estamos despidiendo ya Pero no Porque os he dicho Que os iba a enseñar Donde se crafteaba todo esto Bueno, pues en la tercera mesa En la de tierteras En la de estaño Tenemos mesa de trabajo musical Que con 8 de madera Y 5 de fibra Podéis construirla Que a su vez la tenemos aquí Perdón Y en la que, bueno Pues podemos construir Tanto un arpa Un cello Una flauta Tenemos una batería Un piano de bolsillo Cuidado ahí Y luego tenemos un atril Para poner estas partituras Y alguna más Que seguramente podéis encontrar Por el mundo de Core Keeper Dicho esto Podéis tocarlas Incluso a lo mejor Os suena de algún juguencito Que hayáis jugado O no Quién sabe Os recomiendo que la toquéis Y como os decía La ocarina Que os va a tocar Yo he tirado ya Como 5 o 6 al suelo O sea, una auténtica locura Dicho esto Ahora sí Me despido y nos vamos Adiós Chao, chao Se agradece un like Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao